Es una de las más longevas de nuestro país y estos días mira al futuro asentada en la estabilidad y la satisfacción del trabajo bien hecho. Lo demuestran los múltiples proyectos que tiene en cartera la Banda Municipal de Música de Estepona, que dice ahora adiós a un año, 2015, en el que ha celebrado su 75 aniversario. Han sido 365 días muy intensos en los que no han faltado los reconocimientos a la gran labor que en su dilatada trayectoria han realizado sus músicos y sus directores. Desde la mención de honor especial Torre Almenara, que le otorgaba en marzo la Fundación 24 Horas Deportivas, al más importante sin duda, el que días atrás le tributaba el Pleno del Ayuntamiento, de manera unánime, con la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad. Satisfacción, emoción, la verdad que fue un momento precioso en el Pleno. Ve toda la unidad de todos los políticos y todo el consistorio a favor de este proyecto. Y bueno, agradecimiento y la verdad que es un rendimiento altísimo. Este reconocimiento institucional, asegura López Camacho, es la constatación del aprecio que el pueblo de Estepona le tiene a la Banda Municipal de Música. Y son 75 años de historia. Esa medalla no es solo de los músicos actuales que estamos ahora, sino de todos los músicos anónimos que han pasado por esta banda en 75 años, todos los directores que han dejado parte de su vida en esta continuidad. Y nosotros, bueno, somos un poco los herederos de todo eso. En el plano personal, el director de la Banda de Música reconoce que desde su experiencia profesional, el público esteponero es el mejor del país. La banda es muy carida de la ciudad, es patrimonio de la ciudad. La verdad es que sí que tenemos un público genial, eso sí te lo puedo garantizar, que llevo 25 años, precisamente también cumplido 25 años este año, este año he cumplido 25 años dirigiendo bandas, y tenemos el mejor público que puede tener una banda de música en España, seguro. 2015 ha sido un año histórico para la Banda Municipal de Música, pero este colectivo y su director no descansa y ya trabaja para que 2016 sea un año de nuevo repleto de éxitos.